Hoy me han declarado la guerra Satanás, no hay que ir a pelear conmigo Hoy, crea un cambio y déjame Pero si he quedado en el mundo, en su ritmo es donde se reen Contra mi contra iglesia, tú quieres matar Me ganas contando en el nacer como que el golpe lo vencerá Se ha de honor, contra mi contra iglesia, se va a poder intentar Me ganas contando en el nacer como que el golpe lo vencerá Se ha de honor, contra mi contra iglesia, se va a poder Se ha de honor, contra mi contra iglesia, se va a poder Se ha de honor, contra mi contra iglesia, se va a poder Se ha de honor, contra mi contra iglesia, se va a poder ¡Gracias! 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 ¡Eso demonio que te hacen la guerra se van! ¡Se van! ¡Se van coordinos! ¡Se van! ¡Se van! ¡Va afuera! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay!